¿Quién es ese? ¡Temtem! ¡Es! ¿Pero qué pasa, jugón? Bienvenido a Planeta Jugones y a la segunda guía específica de un Tem. En esta lista seguimos con el orden de Temtem según van apareciendo en la historia, por eso en el vídeo anterior cubrimos a Tateru. Y hoy toca hablar de ningún otro que Saipat. El número 69. Y ojojito que hay nuevo sorteo en el canal, copia física de Temtem para Playstation 5, corre al link de abajo en la descripción. Este patito peleón se puede encontrar en cuatro islas, Deniz, Tukma, Zipanku y Árburi. De los niveles 2 al 65. Y no tiene evolución, es tal cual lo estás viendo, simplemente Saipat. Es tan importante que tiene hasta una zona con su propio nombre en el juego. Criarlo será más sencillo que con otras especies al tener un ratio de 50-50 entre machos y hembras. Te adelanto que nuestro protagonista será una opción muy interesante para hacer frente a las dos primeras islas de la historia y bestial contra la cuarta, con sus tipos agua y lucha. El agua le hará resistente en Deniz, efectivo contra el fuego en Omninesia, y destructor contra la roca en Kishigwa, a lo que se le junta lucha para partir esas piedras y cualquier tipo cristal en el camino por Tukma. Pese a que Saipat es resistente a 4 tipos, su mayor debilidad es recibir daño por 2 de 5. Para intentar remediar esto, tiene un truquito bajo las plumas. Técnicas tipo tóxico con las que defenderse de sus rivales de tipo naturaleza. Nuestro pato morado de concha azul en la cabeza, atada con algas y Sai en mano de coral rojo, destaca por ser el Tem de agua y lucha con la estadística de vida más alta. Posee un buen ataque físico, que por sus movimientos nos permite olvidarnos del ataque especial, y una velocidad muy decente. Por contrapartida, su estamina es la más baja de entre los bichos tipo lucha, empatado con Goron, y su defensa es... meh. Como todo Tem, tiene dos pasivas. La primera, Anfibio, otorga más 1 en velocidad y más 2 en ataque si es golpeado con una técnica acuática. La segunda, Afinidad Tóxica, aumenta el daño de las técnicas tóxicas del portador en un 50%, como si tuviese Stab. Aunque Afinidad Tóxica, junto a su técnica de turno 1, Tinta Tóxica, pueda ser un buen combo, los profesionales recomiendan Anfibio para chetar a sidepad rápido y ser una amenaza como cambio ante cualquier ataque de agua rival. De nuevo, disculpa si hay imágenes en inglés, pero los mejores recursos están en este idioma, y ya está el jugón Speedy para traducírtelo. Si te está gustando el vídeo, por favor, dale like, suscríbete al canal y dale a la campanita, que cada gesto nos ayuda de cara al algoritmo de YouTube. Muchas gracias. Bien, dicho esto, pasamos a la parte jugosa del vídeo, con las técnicas más relevantes de las 21 disponibles para el Premo Paléa de Pato Dona. Recordad que en Temtem hay 3 maneras de conseguir movimientos. 1. Aprendiendo de manera natural al subir de nivel. 2. Suai, las técnicas enseñables. 3. Trish, mediante crianza, heredando de sus padres al eclosionar del huevo. Las iré destacando por orden de tipos esta vez. Subiendo de nivel tenemos, como técnica de lucha o melee, Nacho Sai, solo por su gran animación. Nah, que es coña. Aparte de eso, hace 135 de daño y tiene prioridad alta por 34 de energía y un turno de espera. La segunda más importante y esencial en algunas builds es Ira, que aprende a nivel 6 y sube el ataque en 4. Sí, sí, en 4. Pero a cambio, baja las defensas en 3. Es jugársela a todo por el todo, pero si proteges a Saipat, luego pegará como un tren. Por último, no descartaría masaje desgarrador si tienes un compañero tipo eléctrico. Para fluir como el agua, puedes elegir entre propulsor acuático o estalactita helada. Ambas congelan al contrincante. Aquí te dejo elegir la que más te guste y adapte a ti, pues su daño, coste de estamina y turnos de espera son muy diferentes, aun teniendo la misma velocidad. A esta decisión le sumaremos colada en la parte de técnicas enseñables y shuriken helado en la parte de crianza. De tipo normal, la esencial es ninjutsu, con su ultraprioridad y 130 de daño tras 2 turnos de espera. Con esa técnica deberías estar bien cubierto, pero eso no quita que Rabia Contenida o Achuchón sean alternativas a tener en cuenta. Sin embargo, al no tener staff y ser más lentas, solo las consideraría porque cuestan menos esfuerzo, lo que puede ser clave en alguna situación ya que la estadística de estamina de Saipat apesta. En técnicas enseñables sobresalen dos. La mencionada anteriormente colada, que de nuevo con una pareja eléctrica se bufa consiguiendo extra velocidad y curar al usuario un 10%, y segundamente corazón explosivo o Five Point Palm Exploding Heart, una técnica sacada de Kill Bill, donde el rival morirá al dar 5 pasos. Te implica al rival el estado de condenado e inmune por 5 turnos, para que no se pueda quitar la maldición y se debilite al final de esta. Un poco lenta, pero capaz de eliminar a un rival que te podría haber sido imposible de abatir de otra manera. Pasando a las técnicas huevo, están shuriken helado, de mediana velocidad pero congelando y por coste reducido, y, dejando lo bueno para el final, tenemos Tinta Tóxica, la mejor técnica venenosa de Saipat, no solo por no tener turnos de espera, algo que como habéis podido ver, raro en Saipat, sino porque le brinda cobertura y genera presión contra enemigos de naturaleza y agua, además que permite ponerle dos cargas de veneno a cualquier rival. Cada tick de este estado resta 12,5% de vida, por tanto, quitando un cuarto de los PS en dos turnos, además del daño inicial de la técnica. ¿Se podría decir que no es moco de pato? Llegamos al apartado donde os dejo dos builds, una competitiva sacada de profesionales en tortenightsgarden.com y una de creación propia más de PvE o la historia. En la pro han ido full velocidad y ataque, con los movimientos con mayor prioridad y daño. En la mía os doy alternativas a ninjutsu con achuchón, que es de turno 1, por si no tienes tinta tóxica, y debajo os muestro otras técnicas a considerar, sobre todo de agua, que creo que falta en la PvP, para aprovechar el stab de nuestro pato. Como veis, todas son físicas. Yo, en los P, también pongo 500 en ataque y subo la velocidad a 71, pero en vez de velocidad, yo prefiero hacerle tanky. Ya, sabiendo cuáles son los puntos fuertes de Saipat, ponte a jugar y descubre qué es lo que mejor te funciona, jugón. En cuanto a los mejores objetos para Saipat, destacan tres. Si lo quieres usar full daño, aprovechando sus stabs de agua y lucha, ponle Cuerno de Shrine, que cambia las técnicas tipo tóxico a tipo agua y le sube el daño un 25%, pasando tinta tóxica a hacer de 65 de daño a 113 si se añade el 50% extra por ser stab de agua y 25% de Cuerno de Shrine. Nada mal para un ataque de turno 1. Si va a tener un rol más de pivote, rotando, cubriendo esos ataques de agua, aprovecha su alta estadística de salud con objetos como barra nutritiva o usa comida de mamá para fastidiar a tus enemigos cada vez que nuestro pato aparezca en la arena. Como opinión final, recalco que los profesionales le otorgan un rango de C, al ser difícil de usar en competitivo, encontrándose muy comúnmente en situaciones desfavorables al ser débil a 5 tipos. Para subsanar esto, necesita de un buen compañero. En este caso, aunque haya dicho que no quiero hacer, o en su caso hacer el mínimo número de spoilers, tanto del juego como de Thames, no mostraré a sus dos mejores aliados, pero sí los mencionaré. Kinu, para subirle las defensas y curar al pato. Y Shrine, el que le da el nombre al objeto Cuerno de Shrine, ese mismo. Tiene un ataque llamado Barrera de Fluidos, que le sube la velocidad en 1 y la defensa especial en 2 al Tem al que se lo apliques. Esto cuenta como técnica de agua dirigida a Saipat, activando su pasiva de Amphibio. En un turno, si usas ira, Saipat puede estar en más 6 de ataque, más 1 de velocidad y más 2 de defensa especial. ¿Y el menos 3 en defensa que causa ira, te preguntas? Shrine tiene una pasiva, Guardián, que protege al equipo en combate de cualquier bajada en estadísticas. Nada más que añadir, señoría. Y con esto terminamos el vídeo sobre el pato más chulo del archipiélago aéreo. Espero que te haya gustado esta guía completa de Saipat. Si es así, recuerda darle like al vídeo y suscribirte, que ambas son gratis y ayudan mucho al canal. Si quieres más guías como esta, dale a la campanita y háznoslo saber en los comentarios. Por ahora, vamos a seguir con un orden, pero por petición popular se podría hacer una excepción y preparar otra de, no sé, tu ten favorito o el mío. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje a Planeta Jugones. Speedy out.